Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en el estadio del Borussia Dortmund, con este Signal Iduna Park, donde estamos viendo que se están ejercitando los jugadores del primer equipo del FC Barcelona. De hecho, está a punto de empezar esta sesión preparatoria en la previa del partido de Champions, que va a disputar mañana el conjunto de Hans y Flick ante el Borussia Dortmund. Como es habitual, los días antes de partido, ya sea en la Liga o sea en la máxima competición continental, vamos a tener la oportunidad de seguir en directo los primeros 15 minutos de la sesión preparatoria. Y ahí están los jugadores del Barça, que van a participar en el entrenamiento. Una vez ha finalizado la rueda de prensa que nos ha ofrecido Hans y Flick y también el guardameta Iñaki Peña, una rueda de prensa de ambos protagonistas y que hemos podido también seguir en directo a través de Barça One. Un Barça que mañana buscará una nueva victoria en la Champions ante uno de los equipos que también se está mostrando más solventes, como es el Borussia Dortmund. Ahora mismo el Barça y el Borussia que suman los mismos puntos, están en la parte alta de esta fase Liga de la Champions. El Barça tiene 12 puntos, los mismos que el Borussia Dortmund. El equipo que entrena Nuri Sahin, que también ha hablado en rueda de prensa y ha elogiado al FC Barcelona. Lo que está pasando en estos momentos, en este campo donde mañana se va a disputar el partido, el Signal Iduna Park. Estamos viendo a los jugadores del Barça, lógicamente, muy abrigados con esas bajas temperaturas que tenemos en Alemania, que tenemos en Dortmund, pero máxima confianza de los futbolistas culés para intentar lograr una nueva victoria en la Champions con un Robert Lewandowski que, sin lugar a dudas, mañana va a vivir un partido plenamente especial, teniendo en cuenta que se enfrenta a su exequipo, el Borussia Dortmund. Y recordemos, con el Borussia, con el Bayern de Múnich y también con el Barça, Lewandowski fue protagonista en el último partido de Champions, puesto que superó la cifra de los 100 goles en la máxima competición continental. En estos momentos estamos viendo esa charla que está teniendo lugar en estos momentos a cargo del técnico Hansi Flick, que hace nada, escasos minutos, ha hablado ante los medios de comunicación, lógicamente también conoce muy bien este escenario, teniendo en cuenta que lo ha visitado varias veces cuando era técnico del Bayern de Múnich y comentaba Hansi Flick que es uno de los estadios más bonitos y, sobre todo, destacaba la gran atmósfera que se vive en este escenario. Hablaba Hansi Flick sobre sus jugadores que dan lo máximo en cada entrenamiento y sobre el partido que va a disputar mañana el Barça ante el Borussia, explicaba Hansi Flick, decía que si el equipo juega con convicción podemos ser mejores y lograr un buen resultado en este estadio. Y en una lista de convocados, donde está Ronald Araujo, al que vemos junto a Frenkie de Jong, también está Iñaki Peña, un Ronald Araujo que recordemos ha recibido ya el alta médica, 156 días han pasado desde que se lesionó en la Copa América en un partido ante la selección brasileña y el futbolista uruguayo, que ya hemos visto que se entrena con el equipo en algunas de las sesiones preparatorias, pero ahora sí ya con el alta médica no ha querido avanzar Hansi Flick si va a estar mañana o no ante el Borussia. Dicho que no quería dar absolutamente ninguna pista sobre el once que presentaría mañana ante el Borussia Dortmund, lo decía Hansi Flick en rueda de prensa. También estamos viendo a Frenkie de Jong, un Frenkie de Jong del que le han preguntado a Hansi Flick sobre sus actuaciones. Decía Hansi Flick que está muy contento con la profesionalidad que muestra en cada entrenamiento Frenkie de Jong, hablaba de su compromiso y curiosamente también ha hablado de Frenkie de Jong al entrenador del Borussia, Nuri Sahin, que decía que es su jugador favorito, que ya seguía muy de cerca Frenkie de Jong cuando militaba en las filas del Ajax y que es su futbolista favorito. Eso es lo que ha comentado Nuri Sahin, el entrenador del Borussia Dortmund en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana. Mientras ahí finaliza esa charla que hemos podido vivir y un Hansi Flick que nos está mostrando que es un técnico muy cercano con sus futbolistas. Ahí vemos también cómo se interesa de manera individual por algunos de sus jugadores y hoy ha transmitido un mensaje de optimismo en rueda de prensa. Lo que decíamos, no ha querido dar pistas sobre la alineación que va a presentar mañana y ha dicho en todo caso que el equipo está preparado para afrontar grandes desafíos. También se mostraba satisfecho por poder contar de nuevo con Ronald Araujo, que de hecho no ha podido debutar todavía esta temporada con el equipo azulgrana y en todo caso pues otro efectivo más que tendrá este entrenador en la defensa. Un Hansi Flick que también explicaba que el partido de mañana es una buena oportunidad para demostrar el potencial del Barça y destacaba el buen papel del equipo en Europa. Lo dicen los números, un Barça con un balance goleador estratosférico con esos 18 goles que ha marcado el cuadro azulgrana y que es uno de los máximos goleadores de la máxima competición continental junto con el Borussia. El Borussia ha marcado 16 goles, ha marcado dos menos que el Barça. Un Borussia que tiene el mismo balance que los azulgranas, es decir cuatro victorias, cero empates y una derrota. Un Borussia que tan solo ha perdido un partido en esta Champions, cayó en el Bernabéu por cinco goles a dos. Pero el Barça también es verdad que solamente ha perdido un encuentro en la máxima competición continental. Recordemos que perdía el Barça en la primera jornada en el campo del Mónaco por 2 a 1, pero a partir de ahí todo han sido victorias para el equipo que entrena Hansi Flick, que superaba 5-0 al Young Boys, 4-1 al Bayern de Múnich, después victoria en el campo del Estrella Roja, 2-5. Y por último el Barça que superaba 3-0 al Brest en el estadio olímpico, Lluís Kumpans. Recordemos que los azulgranas en esta competición tendrán dos partidos más en esta fase Liga, tras haber disputado mañana el partido en Dortmund, pero no será hasta el 2025. El próximo 21 de enero, martes, se juega un apasionante Benfica FC Barcelona y el 29 de enero para cerrar esa fase Liga, miércoles, miércoles insistimos, 29 de enero, el Barça que se enfrenta al Atalanta italiano para cerrar esa fase Liga en esta Champions, donde el Barça está siendo uno de los mejores equipos tal y como está demostrando. Vemos a Ferran Torres, Ferran Torres que ha vuelto con muchísimas ganas tras superar también esa lesión que le mantuvo apartado de los terrenos de juego y que fue uno de los goleadores del Barça en el último partido en el campo del Betis, partido en el que los azulgranas estuvieron cerca de lograr los tres puntas, los tres puntos, pero desgraciadamente se escaparon esos puntos de la victoria en los últimos instantes y al final eso sí, el Barça pudo sumar un empate, pudo sumar un punto. Mañana es otra competición y este es un Barça pletórico en la Champions y es que estamos insistiendo sobre lo mismo, el partidazo de mañana, pero es que se enfrentan dos de los mejores equipos de Europa, como son el Borussia y el Barça, el Borussia Dortmund. Eso sí, en la Liga no está pasando por su mejor momento, puesto que el Borussia es sexto en estos momentos en la Liga de su país, en la Liga de Alemania, tras 13 jornadas, tiene 21 puntos, el Borussia está bastante lejos de las primeras posiciones del líder del Bayern, que es el líder de la Liga alemana. Mientras nos quedamos también con ese detalle, como están los jugadores del Barça, ahí muy protegidos del frío, de esas bajas temperaturas que se están viviendo en este escenario, el Signal Iduna Park, este campo que tiene una capacidad para más de 81.000 espectadores en citas europeas, es uno de los estadios más famosos de Europa y lo conoce a la perfección Robert Lewandowski, ahí está el pichichi del Barça, que suma 23 goles esta temporada, 16 los ha marcado en la Liga y 7 los ha logrado en la Champions. Y hemos comentado al inicio de la sesión preparatoria que Lewandowski fue noticia en el último partido que disputó el Barça en la Champions ante el Brest, porque superaba la cifra de 100 goles. Ahora mismo Robert Lewandowski suma 101 tantos en la Champions en 125 partidos. No está nada mal porque tan solo lo superan Messi con 129 goles y Cristiano Ronaldo con 140. Números estratosféricos de Robert Lewandowski que con todos sus equipos, insistimos, ha marcado en total 101 goles en la máxima competición continental. Mañana volverá a enfrentarse al que fuera su equipo. Será seguramente un partido especial para Robert Lewandowski. En este escenario nos dejó grandes noches defendiendo los colores del Borussia. Han pasado ya muchos años, pero sobre todo recordamos esa actuación ante el Real Madrid de Mourinho con esos cuatro goles que marcaba el futbolista polaco. Era un gran Borussia, ese Borussia en el que también había otros futbolistas como Gundogan, como Marco Reus y que hicieron que ese Borussia fuera una de las grandes revelaciones de esa Champions, a pesar de que el título esa temporada se lo llevó el Bayern. Fue en el 2013, concretamente cuando se disputó esa eliminatoria entre el Madrid y el Borussia en la que Lewandowski fue protagonista. En la final la disputaron el Bayern y el Borussia. Y si hablamos de precedentes del Barça en este escenario, pues en Europa hay dos precedentes oficiales. En la Champions, un Borussia 0-Barsa 0. Fue la temporada 2019-2020. Y después, o anteriormente mejor dicho, pero en otra competición, en la Supercopa, en la década de los años 90, el Barça en la final de la Supercopa de Europa empató a uno en este escenario con un gol de Giovanni. Estamos hablando de la temporada 1997-1998 con Luis Vangal en el banquillo del Barcelona. Y ahora nos trasladamos a los guardametas del Barça en ese plano general. Vamos a aprovechar para hablar de Iñaki Peña, que decíamos que ha hablado ante los medios de comunicación, ha hablado en rueda de prensa, el guardameta de 25 años nacido en Alicante, y que recordemos llegó al Barça en la categoría infantil en 2012, procedente del Villarreal. Pues comentaba Iñaki Peña en rueda de prensa que si juegas partidos ganas confianza. Hablaba en ese caso de su plano individual, teniendo en cuenta que está ocupando la portería del Barça tras la lesión de Marc-André Trestegen, que recordemos se lesionó en el campo del Villarreal y ahora es Iñaki Peña quien está ocupando la portería del Barça. Decía también Iñaki Peña que está muy agradecido por la confianza que le está dando el técnico Hansi Flick y explicaba que a nivel personal se siente muy bien y que de hecho se puede ver en los partidos que está protagonizando. Y sobre el encuentro ante el Borussia, decía Iñaki Peña, tenemos que dar el 100%, es consciente el guardameta del partidazo que mañana nos espera ante un Borussia que es un equipo muy muy intenso, pero vamos a ver lo que puede ofrecer el Barça en este estadio, el guardameta Iñaki Peña que mañana por lo tanto vivirá una noche sobre el papel muy exigente. Recordemos que Iñaki Peña debutó en Champions en el campo del Victoria Pilchen, fue en el mes de noviembre de 2022 en un partido que acabó con la victoria del Barça por dos goles a cuatro, pero esta temporada ya lo hemos visto en otros partidos de Champions, de un guardameta que tras la cesión en el Galatasaray, pues volvió con muchísima más confianza, sobre todo disfrutando de minutos. Y ahora nos fijamos en Ronald Araujo. Ya hemos dicho, es la gran noticia de la lista de convocados, el futbolista uruguayo, recordemos que sufrió una lesión en el tendón isquiotibial del muslo derecho, fue este verano y 156 días han pasado desde esa lesión en la Copa América, en un partido entre Uruguay y Brasil. Y el último partido de Ronald Araujo con el Barça fue la temporada pasada, un partido que acabó con la victoria del Barcelona, 3 a 0, ante el equipo rayista, un partido que se disputó el 19 de mayo de 2024 y por lo tanto tenía muchísimas ganas de poder ver a Ronald Araujo en una lista de convocados, a pesar de que ya se estaba ejercitando con sus compañeros en estas últimas sesiones preparatorias. Ha dicho Hansi Flick sobre Araujo, que es un futbolista que se está entrenando muy bien y que le gusta muchísimo su actitud con sus compañeros y también a nivel personal con el propio Hansi Flick. Mientras continúa esta sesión preparatoria, en este escenario, el campo del Borussia Dortmund, todo preparado para mañana vivir un auténtico partidazo. Un Borussia Dortmund, que por cierto en esta Champions, vamos a repasar los resultados del equipo alemán. En la primera jornada ganaba 0-3 en el campo del Brujas. Atención a este resultado, Borussia Dortmund 7, Celtic 1. Después la derrota en el campo del Real Madrid por 5 goles a 2. Victoria 1-0 ante el Sturmgras. Y por último, victoria por 0-3 en el campo del Dinamo de Zagreb. Son los resultados que ha logrado el Borussia en esta máxima competición continental y que mañana además va a contar con el apoyo de su afición en este escenario que recordemos fue construido de cara al Mundial de 1974 y que después fue remodelado de manera amplia de cara al Mundial del 2006 que también se jugó en Alemania. Continúa esta sesión preparatoria del primer equipo del Barça. Vemos los futbolistas con máxima confianza de cara al duelo de mañana. Nos comentan que los próximos minutos son ya puerta cerrada. Por lo tanto, nosotros que lo dejamos ahí. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. Forza Barça. Bueno, ¿qué es Rafa? ¿Cómo va eso? ¿Eh, Rafa? Buenos recuerdos. Estamos fuera. Estamos fuera allí. No, 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 no ¡Gracias!